En Tigre vivimos una verdadera fiesta en estas fechas de carnavales. Hubo tres presentaciones importantísimas y muy concurridas por las familias de Tigre, en Benavides, en Tigre Centro y hoy cerrando acá en lo que es Rincón de Milberg. También con la presentación de la comparsa de Yaguareté en el puerto de Frutos. Así que los carnavales de Tigre fueron una fiesta, hubo un dispositivo enorme de parte del municipio de Tigre para que la familia tigrense pueda disfrutar de los carnavales en familia de manera segura y cuidada. Así que bueno, le agradecemos por supuesto siempre a nuestro Intendente Julio Zamora por acompañar, por apoyar a la cultura local, por estar siempre presente y por supuesto brindar este espectáculo de forma gratuita para todas las familias de Tigre. Estamos celebrando la última noche de este carnaval maravilloso en esta política del Intendente de acercar, en este caso, la cultura, los barrios. Y bueno, escuchás el fondo y todo el color y todo el brillo y la magia que nos traen las murgas en cada noche. Así que es muy contento. Somos toda una familia acá, todo unido y siempre luchando para poder sacar la murga, ¿no? Gracias al municipio también que nos da el subsidio, eso para poder lograrlo. Muy bueno, muy bueno. Después de la pandemia esto es un remedio. Muy bueno. Le agradezco a Julio y a Gisela. La verdad me parece perfecto. Con mi hija, mi señora, gracias a Dios vine de trabajar y vine para acá. Es una alegría para todos los tigrenses y lo veo perfecto, lo veo perfecto.